Si pudiéramos soñar como un chico en la cancha Los himnos de batalla serían cantos de barras Si pudiéramos soñar Los soldados serían jugadores de primera Y hablar de artillería, una gran delantera Si pudiéramos soñar Si pudiéramos soñar El mundo sería mejor Lejasitos en trincheras, hinchas con sus banderas Fuego de lanzallamas, luces de las bengalas Si pudiéramos soñar Si pudiéramos soñar El mundo sería mejor Oh, no Oh, no, no Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar, el mundo sería mejor Oh no, oh no, oh no Los territorios de guerra, gachas reglamentarias, oh yeah Las balas de mortero, pelotas de cuero, oh yeah Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar, el mundo sería mejor Oh no, oh no, oh no Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar El mundo sería mejor, oh yeah El mundo sería mejor Love, 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 love Oh no, oh no, oh yeah ¡Suscríbete! 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 Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi más grande amor, robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor, me haces perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción, una fetalina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Día 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 Nárte Gracias.